Muy buenas tardes, soy Drogos, vamos a nuestra ocasión con nuestro Soy de la Semana Toca el turno de Liger Zero Schneider Uno de mis favoritos también, ya saben, toda la línea evolutiva de Liger Zero es mi favorita, mi preferida Vamos a ver que nos puede ofrecer, solamente hay una versión Que sería Liger Zero Schneider Tiene un costo de 94.000, pesa 135 toneladas Tiene 2.800 de HP, 84 de velocidad, 160 de defensa 20 de movilidad, 260 en radar de batalla Y 860 en radar de área Como pueden ver, sigue manteniendo las estadísticas para combate cuerpo a cuerpo Le falta un poco de movilidad, y es lo que yo le compenso con las partes a este Soy Bueno, tiene 2 slots Ahora, primero vamos a ver los colores, que es el naranja clásico que vemos todos en la serie Rojo estilo imperial Lo que no me gusta es que no se diferencia mucho con las otras versiones Y no sabes cuál es cuál hasta que lo ves de cerca Y color negro, bastante padre, es de mis favoritos Que utilizo para el Dark Schneider Tiene 2 slots, el primero es Laser Blade B, que es su aleta cortante distintiva La más larga de todo el juego Y solamente superada en poder por la de Blitz Tiger Y solamente superada en maniobrabilidad por la de Blade Liger Pero aún así, esta es la más completa de todos Tiene el AZ-208mm WS Canon, disponible para colocar o quitar Es lo único que le podemos modificar en armas Y ya saben, su camuflaje óptico, escudo electromagnético, liberador de humo, mina de tierra O el Buster, que ya saben que es mi estilo de combate Predirecto Como les dije, vamos a potenciar la movilidad Y en esta ocasión nos va a tocar pelear contra Trinity Liger y Coin Wolf Dos buenos adversarios Vamos a ver qué nos puede ofrecer Liger Zero Schneider En combate contra dos adversarios tan poderosos Realmente Sus ataques son muy poderosos Cuerpo a cuerpo es un Zoid imbatible Saltando Es una especie de Buster Sword La espada cortante que utilizaba este Big Club En tierra Tiene un combo Es una especie de Buster Sword Que ya Es para cortante Varios golpes Y un golpe con las 7 aletas Voy a ver Es súper eficaz, rápido y dañino Con las aletas cortantes Vamos a ver Vamos a ver como pelea Como pueden ver son bastante largas Vean como fácilmente derrotamos a cualquier Zoid Clinty Liger Como pueden ver es también muy fuerte Pero aún así te lo hicimos bastante daño Y si quieres forzarnos aquí vamos a dejarnos hacer un poco de daño ya que necesitamos para poder hacer el 7 blade attack vamos a ver untenos, esparen bien que dispuesta se ve el blade attack ah, nos esquivó, maldito ah, solo nos pulsamos ya, vamos a dejar el cabo y adiós al coinbull Liger 0 Schneider con todas las aletas activadas super fuerte, super potente cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo no tiene rival su ataque es veloz, eficaz, poderoso baja alrededor de 600 más o menos el combo completo de 600 hasta 800 aproximadamente el problema es que, si, no tiene mucho para atacar a larga distancia pero ya vieron, cuerpo a cuerpo, nada lo detiene, nada aletas cortantes aletas cortantes bala cortante 7 blade attack imbatible realmente es un gran adversario cuerpo a cuerpo ¡Sinendo uncedor que simplemente acionale va a hacerse la mixta! ¡Sinendo un pedazo! ¡Sinendo un pedazo!